¿Qué tal está el yogur? ¿Quién es? Comprate, pues una. Vita, ven primero. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué tal está el yogur? ¿Verdad? ¿Qué tal está el verdadero video de... Está de pocas palabras. Choco. ¿Qué tal está buena? ¿Qué tal está el choque, no? ¿Qué tal está el video de... ¿Cómo que dices? Ah, ¿sabes lo que dices que es el choque? El coque, el coque. Ah, es porque bailan feo, no me gusta. Bailan feo. Pero sabe que es el choque. Está Katy. Ahí está la hermana de Marilla. Hola, la... Vamos a hablar del choque. A ver, a ver. Yo pensé que se iba a parar para apelar el choque. Este es algo. Se apuró, ¿no? Se paró, ¿no? Se paró, se puso atrás mío. Se puso atrás mío, pensé que me iba a chocar ahorita. Se va a hacer el choque. ¿Qué tal está? Vamos a hacer el policía en el Facebook. Acá en este local, puro choque. Se sirve con choque y se corre con choque. Al que no paga, le dan un choque de cabeza. Tanto en la pared, ¿no? Estoy grabando puro peojo. Después lo ves en el Facebook. Acá es el video de hoy. Acá es... Crespita. Ángela, Ana, Marilia. ¿Qué realizas hoy? Está concentrada. Está contando cuántas uvitas en cada plato. Ahí está. Fin, fin. Termine el video.